hola cómo les va bien espero que te lleguen y en este vídeo este vídeo es a turno totalmente personal aunque voy a dar argumentos bien vamos a hablar en principio de juegos piratas y juegos y case baratas bien vamos a hablar de páginas como me voy a referir en páginas como g2a como king win o king bueno cd case un montón de páginas por el estilo bien y si bien hay páginas que algunos creadores de contenido de youtube promocionan como g2a y otras por el estilo bien yo lo que me hacen entrar en mi caso es de mi punto de vista una persona que juega a juegos tiene juegos en steam originales y que tiene en este caso tiene y que además tiene el cierto conocimiento acerca de desarrollo de videojuegos bien ok vamos a empezar por lo más sencillo lo más lo principal bien vamos a decir que la piratería es un negocio bien tenemos esta forma bien más allá de que tú tengas un conocido tuyo que vende juegos en la esquina y que está ok está y última te está ganando los manguitos vendiendo juegos ahí bien tenemos que tener en cuenta que más allá de eso la piratería es un gran negocio bien porque si tú pensas que la pirata el que pirateó el que hackea un juego es un flaquito que está en su casa haciendo no bien estás muy equivocado lo que es el hackeo de los juegos o sea que cuando sale juego hay hay un grupo de hackers hay un grupo de personas que se dedican a craquear los bien hacer esos crack es un negocio bien hay un salido un grupo de personas que sale un juego ni bien sale un juego lo consiguen y lo piratean no hackean bien y después eso es un negocio porque ellos lo que hacen en particular es que ellos a través de ese juego obtienen ganancias a través de publicidad y a través de suscripciones también digámoslo de esta forma hay un grupo de personas se dedican a romper la seguridad de ese juego y después lo distribuyan bien primero en principio en sus canales o sea primero tienen unos foros bastante cerrados bien donde ellos tienen por por vistas y por un montón de cosas o sea por vistas y por descargas tienen una cierta unas ciertas ganancias bien pero aún así también si tú te vas a una página donde donde descargar esa página donde descargar ese juego también esa página también está obteniendo publicidad o sea está está obteniendo está obteniendo ganancias por clics bien por la cantidad de clics entonces es un juego que es muy popular que capaz que los cargan no sé 50 mil personas que puede haber de hecho también ellos ganan por la cantidad de clics que se hicieron en los banners bien son los primeros por tanto la piratería o sea la piratería por sí es un negocio hay mucha gente detrás del negocio de la piratería si tú pensás que él es el que hace el juego pirata es alguien que no se por amor al arte porque le gusta el juego y que le gusta no hay un negocio hay una hay todo un negocio por detrás de la piratería bien y bueno desde el punto de vista de un desarrollador cuando tú sacas un juego bien tú querés venderlo ese juego porque tú tuviste que invertir tiempo en pagarle a gente bien digámoslo desde un punto de vista un juego de indie bien un juego hecho por un para un grupo de pequeños de personas bien ok si lo si lo hizo pongámosle un grupo de tres personas bien entre esas tres personas dedicaron muchas horas de su de su tiempo bien y quieran obtener un reino monetario por eso bien un juego capaz que un desarrollo indie que sean tres personas ponele esas tres personas dedicaron no sé durante seis meses un año dedicaron muchas horas de su vida bien seguramente incluso también tuvieron que pagar a comprar asset o sea hubo inversión también o sea pagar con comprarse no sé texturas comprar algunos modelos o sea lo que sea bien eso es en el mejor de los casos bien o sea eso sería en el peor de los casos no en el mejor de los casos vos tenés tres personas y esas tres personas capaz que entre esas personas hicieron todo bien y no pagaron nada bien en el caso de unity por ejemplo lo explicaríamos por ejemplo este caso en unity si tú quieres después decir la cantidad de de ganancias tenés que pagarle a unity así que también debes incluir eso la lo que tú tenés que pagarle a al que te al que te al motor bien porque mucho más fácil hacer un juego si tienes un motor ya hecho que hacer tú mismo programar desde ser un motor si tú tenés programar desde ser un motor y arriba tenés que hacer el juego de eso se llevará mucho más tiempo bien entonces a veces es preferible pagarle en este caso hay un y yo un real bien por usar ese motor bien unity te permite usar el motor de forma gratuita durante un determinado tiempo bien o sea si tenés una ganancia determinada ganancia donde son 100 mil dólares al año tenés que empezar a pagar para usar el motor bien ok siguiente paso la las páginas de case bien las páginas de case el problema es es el problema que las páginas de case es cómo se obtienen esos cómo se obtienen esas case bien hay varias formas de conseguir case para venderlas a ese precio la primera y digamos acaso si vamos acaso la más legal o la que dentro de todo sería más legal es a través de la rebaja de steam bien es decir steam una o dos veces al año creo que tres veces al año más o menos o una cosa así creo que para diciembre se viene otra sin una rebaja más o menos por esta fecha después por julio una cosa así saca tres saca rebajas bien entonces lo que hace mucha gente se aprovecha a esa rebaja de steam consigue los precios los juegos a un precio muy 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 económico bien y después revende esas esas case bien si tú un juego a día de hoy con esa rebaja la compraste a no sé que vale 60 dólares la compraste a 10 bien tú lo guardas cuando cuando venga la época cuando o sea cuando pases a rebaja steam tú lo pones a venta a 12 o a 13 bien eso sería forma entre todo más o menos legal porque porque en este caso steam trabaja esta forma steam te cobra por por subir los juegos no pero después de cada vento de cada que hay va una parte para ti y la parte para este bien en ese caso de última sería la forma más legal porque de hecho de en cierta en cierta forma por lo menos sabes que cuando el tipo que compró esa que hay de forma legal bien una parte de esa que fue para el desarrollo bien una parte es de esa ganancia como para el desarrollo bien esa es la última es la forma más legal obviamente después cuando él la vendió particularmente cuando el vendió esa case y le ganó tres dólares o no sé dije yo ahí que la compró a 10 y la compró a 13 ahí está ganando un dinero en este caso tres dólares y es de ese dinero que él ganó no va nada para el desarrollo tengan en cuenta eso primero que nada ok después hay otras hay otras hay otras varias formas de obtener claves y no son tan legales bien en este caso por ejemplo en existe la forma de que se pueden hacer por medio de pagos fantasmas bien no serían con 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 tarjetas falsas o con de algún modo es o sea con mediante falsificaciones se pueden obtener case de forma ilegal bien ok pero hay otra forma que también seguido con ese caso sería un poco más legal pero no muy no moralmente o sea se estaría permitida legalmente pero no no sería muy moral es obtener las case de los desarrolladores bien es decir tú pues es en el caso de que por ejemplo tú quieras tengas un juego hecho subiendo steam bien tú puedes tener cierta cantidad de case bien o sea hay un este mente a cierta cantidad que es a ti con las cuales bueno esta cantidad con estas case yo ganó el 100% bien entonces entonces lo que hacen los desarrolladores es que de esa cantidad que hay que este emplea reparten es que hay gratuitas bien entonces en este caso a amigos o a youtubers o a gente que le haga publicidad bien entonces a los desarrolladores normalmente le llaman lo llevan bueno me das una que yo quiero hablar de un canal de youtube y quiero hablar de de tu juego y quiero sortear una que o quiero hablar y dame bueno o para prensa para lo que sea no entonces tenés una un portal web o una página una una revista de informática de lo que sea y ahí es cuando los los desarrolladores le dan case gratuitas a los ya digo a medios de comunicación a youtubers o a jugadores o a lo que sea bien ok detalles que en este caso sería legal pero muchas veces lo que se hace es que no estamos moral no es correcto moralmente es el hecho de que se hacen cuartas cuentas falsas se crean cuartas cuentas falsas y o la persona que te dicen no la usa para sí sino que la va a vender bien entonces muchas veces lo que pasa es eso bien es que se obtienen de forma ilícita o lista pero no moralmente correcto sería eso no se le quita tener en cuenta eso que si el desarrollador te la regaló a vos o sea o sea o se la dio en buena en buena fe se la dio de forma gratuita a la a la en este caso a la key y él está obteniendo un rédito ese dinero no va a llegar al desarrollador bien entonces me revendiendo más o menos mi opinión no me gustan las páginas de case no soy una persona que a día de hoy no recomiendo ni me gusta las páginas de case porque primero en el peor de los casos la forma legal se obtiene la forma legal que es a través de las dos formas que son dentro comillas legales que son a través de steam de hacer baja steam o a través de los regalos del desarrollador estás estás lucrando estás haciendo un negocio a partir de otros bien en este caso le estás quitando una ganancia al desarrollador bien pues lo que recomiendo yo las rebajas de steam al fin y al cabo yo le digo la forma legal de obtener un una que hay de forma de forma más económica es steam bien estate atento ponen en lista de deseos o sea vos tenés una cuenta de steam puedes poner añadir como deseo bien esta deseo sí y steam cuando ese cuando cuando ese juego esté rebajado o cuando hay una rebaja de steam y ese juego esté dentro de la rebaja steam te va a avisar o si no ir revisando periódicamente steam saber cuándo viene la rebaja y te va a avisar y ver qué cosas te pueden contar de forma o sea qué juegos te puedes encontrar de forma rebajada bien y esa forma de esa forma es tú sabes que si comprando tú directamente en steam sabes que ese dinero le va a llevar al desarrollador bien porque steam le da una gran parte de esa ganancia al desarrollador bien y bueno esto ya le digo esto es una opinión esto es un punto de vista de una persona que en mi caso yo antes compraba que de esta forma sí lo reconozco en otro momento lo compro lo 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 compraba pero yo no sabía cómo es que funcionaba y cuando cuando me puse a buscar un poquito más información y entendí cómo era que funcionaba esto es cuando dije ok yo no compro más de esta forma sino que prefiero capaz que no compran tantos juegos y comprar que la forma que de la que yo compre les llegue ese dinero al desarrollador bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego